Estamos para dar inicio formalmente al dispositivo de verano que año tras año, conforme las directivas del Ministerio de Gobierno, se instala en distintos sectores de la provincia. Y hoy nos encuentra a la institución policial dotado con los recursos materiales necesarios para desempeñar todo tipo de tareas inherentes a los requerimientos que puedan surgir en estas zonas de esparcimiento de toda la comunidad. Y está muy bien que se vuelva o que nuevamente se vuelva a disponer este dispositivo. Eso habla que los lugares elegidos por la comunidad oriundos de la provincia y aquellos que nos visitan, ven la seguridad que garantiza el normal desarrollo de las actividades, que en este caso esparcimiento y deportivas, que pueden darse cita en estas bondades geográficas que la provincia de San Juan, con la mano de obra y la mano del hombre, ha puesto a disposición de todos los ciudadanos. La policía de San Juan, en el presente año, ha sido objeto de una serie de capacitaciones de toda índole. Y es así que en todas las tareas que le ha tocado intervenir, lo ha hecho de manera satisfactoria. Y es por ello que el personal designado para que cumplan estas tareas, sin lugar a dudas, estará acorde a la circunstancia. Paso fue aparte, destaco también, como lo mencioné el día de ayer, en el día de la patrona de la música y que el personal de la banda de música no quiso dejar pasar por alto tal acontecimiento y lo celebró con una misa y posteriormente con una pequeña reunión, que hacía aproximadamente, y según la documentación no nos engañaba, más de 10 años que la banda de música no era dotada de instrumentos para ejercer la labor específica que ellos desarrollan, puesto que en los últimos tiempos, y destaco también, la predisposición de algunos integrantes, ponían a disposición de las tareas cotidianas sus propios instrumentos musicales. Y es destacado también la predisposición del superior gobierno de la provincia, canalizado a través del Ministerio de Gobierno y las áreas administrativas, la adquisición de instrumental, no sólo en cantidad, sino en la calidad, dicho por los propios integrantes de la banda de música. La banda de música cumple una labor destacada en la institución, pues es requerida en los últimos acontecimientos de manera importante, y es la división que nos muestra a la comunidad y hace la intromisión principal en la acción social que la Policía de San Juan en los últimos tiempos está desarrollando. Esto es, dentro de los cambios de paradigma que se ha dado a nominar, el cambio de paradigma de la seguridad pública, que es la seguridad ciudadana. Así que, lo felicito a los integrantes de la banda de música, por la predisposición que han puesto en manifiesto todos estos años, y espero que se doblen los esfuerzos con este nuevo material y sigan con la misma manera, con la misma actitud, con la misma predisposición que nos dan un sentido de pertenencia a esta institución policial. Agradecerle a los integrantes de la institución que han sido destacados en este dispositivo a efectos de que todas sus cualidades personales y profesionales sean puestas a disposición de la comunidad sanjuanina y de aquellas personas que visitan la provincia. Muchas gracias. Buen día.